Si a mí la gente me quiere, eso es suficiente. O sea, pero no eso de la glamour y todo eso. No, 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 no. No, yo sé que... O yo te digo, Tijuana, ahí voy pronto. Me encanta, hermano. De hecho, me acuerdo que en la Casa de los Famosos platicabas de Tijuana mucho y que ibas a poner un restaurante que se llamaba... El Desgraciado. El Desgraciado. Ahí lo voy a poner. Sí. Y voy a tener, darle empleo a mucha gente migrante, ¿me entiendes? Todavía tienes ese sueño. Con comida, pero bueno, sí. Sí, ya además en Masterchef pude sacar, ¿me entiendes? Algunas personas con las que podríamos hacer este restaurante en beneficio de los migrantes porque no sería yo la dueña del restaurante. Seríamos, yo tendría un porcentaje y todos los que trabajarían ahí serían igual de dueños. Eso sería mi sueño porque lo podríamos replicar en varias partes de México sin necesidad de entrar a Estados Unidos. Te deseo muchísima suerte con eso. Y ojalá que lo puedas lograr porque me parece un concepto precioso. Yo te digo algo, Jimena. Mucha gente, y quiero quedarme con eso en esta entrevista, mucha gente no se va de México porque el sueño americano, no, no. Se va porque no hay oportunidades. Se va porque no hay trabajo. Se va porque, pues, vivimos en un estado de inseguridad muy grande. La gente no quiere abandonar México. La gente no quiere llamar muy fuerte. Se va porque no hay環境. Una alliance aquí. La gente no quiere. Es un pacto. Gracias por ver el video.